Marcelo Tinelli quien debutó por primera vez ex participante de Gran Hermano 2022 contó se quedará fuera en el primer programa del bailando 2023 antes del baile de Holder bailando 2023 el fuerte cruce que tuvo Pampita con las jefas de coche el increíble make up de Pampita en la apertura del bailando 2023 noticias las polémicas de Tucker Carlson el periodista que vino a entrevistar a Miley Marie Claire algunos consejos para que Mercurio Retrogrado no te afecte caras la princesa Alexia le gana a la princesa Amalia y presentará su primer acto real en solitario para brisas Volkswagen reveló el nuevo ID. GTI compartí esta nota Marcelo Tinelli recibió en la pista a Thomas Holder quien debutó por primera vez en el bailando 2023 el ex participante de Gran Hermano 2022 contó con la presencia de su madre Gisela Gordillo y el conductor quedó enloquecido luego de que el ex participante se quedará fuera en el primer programa del bailando 2023 y se fuera enojado Thomas Holder no tomó de buena manera que el conductor aprovechara el momento y decidiera acercarse a hablarle a su madre Gisela Gordillo La noche del miércoles antes del baile de Holder en la pista del bailando 2023 Marcelo Tinelli se sinceró sobre la mamá del participante está buena tu vieja se la ve como buena mina y está fuerte soltó el conductor que no pudo contener su comentario luego le preguntó si estaba en una relación o soltera y Holder respondió mamá está soltera pero yo soy peligroso arrojó el participante mostrando que no le gustó para nada el comentario de Tinelli luego intentó calmarse un poco e imaginaron una escena futura de Marcelo Tinelli como pareja de Gisela Gordillo un padrastro como yo dijo el conductor y ante esto Thomas Holder respondió papá Holder soltó a modo de chiste tratando de romper un poco hielo jm